Contra todos los pronósticos, la economía mexicana creció 0.1% durante el segundo trimestre de este año, según datos publicados este mismo miércoles por el Inegi. La economía mexicana fue impulsada por el sector terciario, el de los servicios, y la cifra está por arriba del consenso de analistas que estimaban en general una contracción de la economía de 0.2%. En su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que afortunadamente la economía creció y celebró que hayan fallado los pronósticos de los expertos. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cerró el primer semestre de este año con un subejercicio en el gasto por $174.884 millones de pesos. A través de los informes de situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al segundo trimestre del año la Secretaría de Hacienda admite que se observó una menor expansión de la actividad económica en el país. Pero durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador fue cuestionado al respecto y negó que el gobierno federal haya tenido un subejercicio tal como lo informó la Secretaría de Hacienda al asegurar que son ahorros en gasto corriente y que el presupuesto se ejerce con orden. Básicamente, el presidente López Obrador dijo tener otros datos a los que publicó la Secretaría de Hacienda. Y en plena temporada vacacional, Interjet reportó demoras y cancelaciones en 4% de su itinerario publicado debido a una reestructura operacional que va a afectar a sus servicios por tercer día consecutivo. La compañía aérea informó a través de un comunicado que algunos de sus pasajeros se han visto afectados por esta situación. Hay quienes les dicen han ofrecido alternativas con la finalidad de que lleguen a su destino en el próximo vuelo disponible y les otorgan un boleto de cortesía a cualquier destino nacional o internacional a través de su flota. Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor confirmó a través de sus redes sociales que ayer la aerolínea siguió en el proceso de cancelación de vuelos que inició el pasado lunes y que tiene ya afectados a más de 5.000 pasajeros en todo el país. Y debido a una falla en la central de generación de electricidad en Baja California Sur, central perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad, dejó afectaciones a más del 40% de usuarios en las ciudades de La Paz, Loreto y Los Cabos. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, dijo que los problemas de falta de energía que se han registrado en las últimas fechas en las penínsulas de Baja California y en Yucatán es el resultado del descuido de las administraciones anteriores. Casi 1.300 sitios públicos van a ser conectados por las empresas Uninet, que pertenece a Carros Slim, Total Play Telecomunicaciones de Ricardo Salinas y Oprevés de Emilio Escárraga. Esto luego de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le adjudicó a estas tres empresas el contrato para proveer servicio de internet de alta velocidad a instituciones públicas por un total de 110 millones de pesos al año. Información de la SCT revela que Uninet, la de Carlos Slim, tendrá a su cargo 1.166 sitios y se le van a pagar 72 millones de pesos al año y, entre otras, le va a ofrecer servicio a la Universidad Autónoma Metropolitana. Y es que la UNAM habría dicho hace unos días que le habían dejado sin internet. Ya se los van a devolver. La delegación mexicana cerró la ayer martes con 13 medallas de oro luego de que el gimnasta Fabián de Luna consiguiera la presea aurea en gimnasia. Los atletas aztecas obtuvieron también dos medallas de plata y seis de bronce. El gimnasta Fabián Luna se impuso en la final por aparatos con una puntuación de 14.500 superando al brasileño Arthur Zanetti. Van bien hasta ahora la delegación mexicana allá en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le deseamos que pase muy buena noche. Muchas gracias por su atención. Y mañana en punto de las 2.30 de la tarde lo esperamos en Claro y Directo MX, en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.